Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Alfa Tauri, porque Alfa Tauri ya revela más detalles sobre la presentación de su Fórmula 1 para esta temporada 2020 y bueno, como sabemos el nuevo automóvil del equipo ya tiene nombre y bueno, vamos a conocerlo bueno, el equipo antes conocido como escudería Tororroso, que a partir de esta temporada va a llamarse escudería Alfa Tauri Honda ya anunció hace unos días que su nuevo auto verá a la luz el 14 de febrero pero ahora ha dejado más detalles como el lugar, la hora y el nombre que va a llevar bueno, la escudería Alfa Tauri presentará por primera vez al mundo el ya mencionado AT-01 será el próximo viernes a las 8 de la tarde hora europea lo hará mediante un evento de lanzamiento que estará disponible para transmisión simultánea a nivel mundial desde el Hangar 7 de Salzburgo, Australia bueno, donde además eso es precisamente el museo de Red Bull y bueno, además de los pilotos oficiales del equipo que van a ser Pierre Gasly y Daniel Viat Alfa Tauri ha confirmado que un piloto ilustre de la Fórmula 1 como es David Kulhar va a ser el anfitrión de este evento en la que también se presentará los nuevos uniformes y ropa de calle que va a usar la escudería Alfa Tauri Honda a partir del próximo test bueno, aprovechando la ocasión y gran repercusión que tendrá a nivel mundial Alfa Tauri, la marca de ropa premium independiente fundada en Red Bull también presentará los looks clave primavera-verano 2020 bueno, precisamente durante la primavera y verano europeo más un adelanto en las próximas colecciones de la marca durante dicho evento de esta manera Alfa Tauri y Red Bull convertirán la presentación del nuevo AT-01 en algo más que una simple muestra de su nueva Fórmula 1 para la temporada 2020 la primera estrategia de marketing de esta nueva era por la que Red Bull y Toro Rosso decidieron cambiar su nombre de la escudería a finales del pasado 2019 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao